Ya se ha realizado una autorización por parte del Tribunal Supremo Electoral para realizar el Congreso. Esta autorización fue otorgada el 23 de agosto. Han interpuesto dos recursos de revisión extraordinaria para pretender inviabilizar la legalidad del Congreso, el acompañamiento que tiene que brindar el órgano electoral, pero estos elementos no los pueden desvirtuar. ¿Quiénes están pretendiendo sabotear este Congreso en la OCAI? Bueno, la señora Felipa Montenegro, que es ejecutiva departamental de las Batolinas, presentó esta acción de amparo. Y ratificamos. Lo curioso es que presenta cuatro acciones de forma simultánea para forzar a que caiga, manipulando el sistema, a que caiga la sala constitucional primera. Que no podemos permitir el manoseo cuando ya el Congreso ya están nuestros hermanos, ya están allá en el trópico, ¿no? Y esto es legal. Entonces no vamos a permitir que una mano negra, que sean tan sinvergüenza de querer esto impedir. Fueron convocados todos. Entonces, se han portado como niños caprichosos que no han querido asistir. Bueno, pues, pero sus segundos y sus terceros de ellos están allá, están en el trópico porque quieren lo mejor para nosotros. Pedir de manera respetuosa y contundente a los administradores de justicia que no se presten a este manoseo político, que no se presten a hacer irregularidades, que no se presten a parar nuestro Congreso, porque de verdad que el pueblo se va a parar y ellos van a asumir las consecuencias. Estos señores que tratan en estos momentos de impedir que nuestro Congreso se lleve adelante, no van a salir con la suya. Ya todas las organizaciones están en camino al trópico de Cochabamba y este Congreso es legal y legítimo.